hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal cocinando con javier hoy vamos a estar haciendo un dulce típico de la comida venezolana como es el majarete majarete de coco van a ver que es una receta práctica fácil y muy sencilla de hacer no se pierdan esta deliciosa receta sigan en el canal como les dije vamos a estar haciendo un dulce típico venezolano como es el majarete de coco vamos a estar utilizando tres ingredientes básicos como es la harina el azúcar y el coco en este caso vamos a estar utilizando leche de coco que la extrajimos de una forma que se muestra en el vídeo anterior donde el compañero necesitaba el coco pelar el coco este en ese vídeo se muestra cómo sacar o cómo extraer la leche del coco si quieren ver más vayan a mi vídeo anterior y pueden ver la forma de sacar la leche de coco vamos a estar utilizando una taza de leche de coco para esta receta y vamos a estar utilizando también harina pan la mejor harina del mundo para hacer esta receta y un poco de azúcar y canela como toque vamos con los ingredientes y sigan vamos a estar utilizando una taza de harina de maíz tres tazas de agua canela y una taza de leche de coco en un recipiente agregar el agua y la harina de maíz luego agregar el azúcar al gusto batir y dejar reposar por cinco minutos llevar al fuego alto y batir lentamente hasta que la mezcla quede como lo voy a mostrar a continuación se le agrega la leche de coco y se bate a fuego alto hasta que la mezcla se despegue del fondo de la olla es el momento ideal para vaciarlo en el molde una vez agregada en el molde y aún caliente se le agrega la canela se deja enfriar y se desmolda a disfrutar este maravilloso plato de dulce criolla y hoyo majarete de coco bueno no me queda más que decirle que gracias por estar aquí muchísimas gracias por estar pendiente de mis vídeos y quisiera ver cómo le fue con la receta se las sugiero que la hayan para un fin de semana niños esto es para ustedes no le tengan miedo a la cocina si mucha supervisión de los padres al momento de cocinar pero no le tengan miedo a la cocina la cocina es un sitio maravilloso donde ustedes pueden soñar y hacer realidad de sus sueños como chef o como principiantes en la cocina recuerden nadie nace aprendido y todos podemos hacer lo que nos propongamos los espero la próxima semana con un vídeo súper 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 importante y muy bueno ya van a ver no se no se olviden seguirme en mis redes sociales darle like al vídeo si están suscritos o se van a suscribir aquí en la campanita de notificaciones no dejen de ver mis vídeos anteriores se los recomiendo compartanlo en sus redes sociales los espero la próxima semana gracias